Amores Amores que van y vienen como tormentas que van pasando Y dejan gratos recuerdos que aquí en el alma se van quedando Nunca dicen cuando vienen, siempre se alejan de aquel cariño Dejando un gran sentimiento que se convierte en llanto de niño Ya te vas para la tierra a otro lugar Por una misión perdida nunca se puede el alma empeñar Ya te vas y nunca dicen cuando volverás Cuando eso te da la vida pa' que tormentos, pa' que llorar Amores como tú, ay no son sinceros Amores como tú, si me hacen llorar Amores como tú, ay de que me duele Amores como tú, quiero el que a ti negara Oye, amores como tú Ayer me decía te quiero y que nunca acaba este sentimiento Y hoy dejas una carta que ha destrozado mi alma por tu toro Ya te vas para la tierra a otro lugar Por una misión perdida nunca se puede el alma empeñar Ya te vas y nunca dicen cuando volverás Cuando eso te da la vida pa' que tormentos, pa' que llorar Amores como tú, ay no son sinceros Amores como tú, si me hacen llorar Amores como tú, no quiero ni nada Amores como tú, no son sinceros Amores como tú, me hacen llorar Amores como tú, no son sinceros Total no vale nada Amores como tú, no son sinceros Amores como tú, me hacen llorar Y ya no quieres tu limpiar Ya no quieres cocinar Y no quieres vacilar Amores como tú, no son sinceros Amores como tú, me hacen llorar 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 Amores como tú Ay, no sos sincero Amores como tú Si me hacen llorar Y ahora, y ahora me gritan Amores como tú No me llames más Amores como tú Siga en tu camino Amores como tú No me moleste más Amores como tú Ay, no sos sincero Amores como tú Que que me vuelve negra Y ahora, y ahora me gritan Amores como tú Solo te vas a quedar Fuego, 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 fuego No vale la pena No valga la pena No valga la pena Y ahora, y ahora me gritan Yo voy a gozar No valga la pena Pa' que tanto tormento Pa' que tanto lloran No valga la pena Si me encuentro un camino Que no vale la pena Que no vale la pena No valga la pena No valga la pena No valga la pena Ya chate pa' aquí ya No valga la pena No valga la pena No valga la pena No regreses más Y ahora, y ahora me gritan Yo voy a gozar Y ahora, y ahora me gritan